¡Papá! Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten para los que... Yo canto porque se use azul Yo canto para los que no tienen paz Yo canto para que respete la flor Yo canto porque quiero un mundo feliz Yo canto para no escuchar Yo canto para no escuchar el cañón Los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus ojos así lleguen al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que hacen la voz Que canten los niños que hacen la voz Que unan sus voces y lleguen al sol Que en ellos está la verdad Yo canto para no escuchar el cañón Yo canto porque quiero un mundo feliz Yo canto porque quiero un mundo feliz Yo canto para no escuchar el cañón Yo canto para no escuchar el cañón Yo canto para no escuchar el cañón Lleguen sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad.